El final de una servilleta Seguimos buen sitio para una mujer coqueta Más cualquier papel a la niña sin aspirar con la vela No llevan frases picaretas Mueve subiendo la derecha De la cara fuerte da el corazón de las poetas Que les lleva sin remedio a convertir la vida en el camino Justa cuando escribo un portfolio blanco Mi verso es la sentita que floresta en su campo de destato Que al final se queda en nada Y tu tonto Ojo más de la manada y a valores de picares Pero pinta de codosos Cresos y sabores y sabores deliciosos Yo solo paso versos en la luna Mientras el humo se suma caprichosa Y yo paso de discernir, estaba aquí Ojo el papel de caer Y yo empiezo a dormir, a esperar decarte el rayo No rayo las paredes de las calles Con mi nombre, aunque grimo Debido del caos, me llamo el amor del sol Me da frágil, me da frágil Mi niño viejo con la lágrima fácil Me da frágil, me da frágil Como un espejo solo reflejo miradas Porque yo ya no me dejo de engañar por las palabras Aquí arriba solo hay piel y maquillaje Y el aterna, de los ojos antes que las botas Y si quieres puede ser No tú no quiere que seas No te habo verá por un poco color de la madera Y yo sabroso que lo dejo te esfera Y este mundo lo ríjido de la caía Y no es por mi amor Es por la soma que me ahoga Por lo que toda mi manera muchas gracias